Música ¿Cuántas veces hemos visto a amigos o a profesionales que se ponen en el green así? ¿Qué hace este hombre? Bueno, pues no hay nada de magia, es algo muy lógico. Bueno, es el método de la plomada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que no nos va a decir es exactamente dónde tirar. Nos va a decir simplemente cómo está el terreno. Sí, sí, el terreno va para la izquierda derecha. Exacto, muchos pros lo utilizan cuando no ven bien el movimiento del green de otra manera, pues lo acaban utilizando de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos ponemos justo alineados perfectamente con la bola y el hoyo y con nuestro ojo dominante lo que hacemos es, fíjate, lo cogemos con dos dedos justo en la parte baja del grip. ¿Vale? Intentamos poner la varilla alineada con la bola y el hoyo. Y una vez que yo lo tengo aquí puesto, lo que vamos a ver es una visión partida del terreno y vamos a ver que uno de los dos lados está más alto con la varilla, ¿de acuerdo? Y la otra parte estará más baja. ¿Qué nos va a ayudar eso? Nos va a decir, pues dependiendo de lo que vea yo de esa línea con la varilla, pues tiraré un poco más a ese lado o no. Pero nunca me va a decir eso que a veces miran y dicen si el hoyo se te queda en un lado y si el hoyo se te queda en otro. No es eso, ¿de acuerdo? Quiere decir que no lo hemos alineado bien. O sea, yo coloco, cojo con dos dedos, ¿no? Eso es, y colocas la varilla bien alineada con la bola y el hoyo. El mío con dominante es el izquierdo, así que yo cojo, pongo varilla, bola y hoyo. Eso es. Y clarísimamente veo una caída de izquierda a derecha. Claro, ves una visión partida y ves el terreno más alto por un lado que por otro. Pues entonces, dependiendo de lo exagerado que lo veas, tirarás tú más a la izquierda o menos. Yo calculo más o menos como un hoyo un poco menos por la izquierda. Es una cosa que vamos a utilizar si no la vemos bien, ¿de acuerdo? Pero no nos va a decir exactamente dónde apuntar, ¿eh? Vale. ¡Pero qué bueno! Oye, te va bien la plomada, ¿eh? Qué gran profesional. Te va muy bien la plomada.